¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como podéis ver en el título, para hablaros del último lanzamiento de la marca Corazona. Son sus sombras de ojos individuales y salieron hace nada a la venta el jueves de la semana pasada. Y bueno, yo he tenido el grandísimo privilegio de recibir todos los tonos, todos los tonos, desde Maquillalia. Muchísimas gracias, tanto a Corazona como a Maquillalia, por hacérmelos llegar. Y bueno, si me seguís por redes sociales, sabéis que llevo días probándolas sin parar, para poder hablaros de ellas. Y eso es lo que vengo a hacer hoy, enseñaroslas todas, swachearoslas todas, contaros mi experiencia con ellas, cómo las veo, cómo las utilizo y demás, para que las conozcáis en profundidad. Así que si os apetece hacerlo, ya sabéis, quedaos, que empezamos. Como os decía, este último lanzamiento de Corazona son sus sombras de ojos individuales. Hay 40 tonos en total y están divididos como en 3 texturas. Mate, satinadas y las Diamond Edition, que son como las más especiales. Pero ahora luego os iré enseñando textura por textura y vais a ver que dentro de algunas texturas hay como subtexturas. Ahora lo veréis. Son sombras con un diámetro de 26 milímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son prácticamente iguales que las de MAC, HIN, Sephora, son más pequeñas que las de NABLA, ¿vale? Que me lo habéis preguntado mucho, pues son de 26 milímetros, ¿vale? 26 milímetros de diámetro y cada una de ellas tiene un gramo con 42 de producto. La marca Corazona es Cruelty Free, hecha en España y estas sombras a día de hoy se venden solo en Maquillalia, ¿vale? No sé si más adelante estarán en algún otro punto de venta de la marca, pero en estos momentos solo están en Maquillalia, así que os dejo abajo el link directo por si queréis echar un vistacito. Y dicha esta pequeña información general, vamos a ir al meollo de la cuestión y vamos a ir viendo todas las sombras. Voy a ir por texturas, ¿vale? Y voy a comenzar por las mate. Estas son las nueve sombras mate que encontramos en las nuevas sombras individuales de Corazona, estas de aquí, bueno, se venden de manera individual, yo las he colocado así, ¿vale? Cada uno que elija las que quiera y las coloque como quiera, y bueno, son estas nueve que estáis viendo. En general, son unas sombras súper suaves al tacto, súper, súper suaves, de verdad, súper suaves. Son bastante pigmentadas. Ahora cuando os haga los swatches veréis que hay algunas que pigmentan más que otras, al menos a mí me parece que hay alguna pequeña diferencia, pero en general están bastante, bastante bien pigmentadas. Son sombras que se trabajan muy fácilmente, la verdad es que sí, muy fácilmente, se difuminan muy fácil, se pierden un pelín al difuminar, pero bueno, si las aplicas despacito, poco a poco y demás, puedes conseguir una saturación de color muy, muy buena, de verdad, muy buena. También, como os digo, dependiendo un poco del tono, las hay más o menos pigmentadas, cubrientes, como vosotros queráis llamarlo. Sueltan un poquito de polvo, sobre todo cuando las cogemos con el pincel, ¿vale? Pero no me parece algo alarmante, ni nada por el estilo, no sé, me parece algo bastante normal, no es una barbaridad el polvo que sale, ni nada de eso. No parchean, no parchean absolutamente nada, cosa que me ha agradado bastante, bastante, la verdad, porque hay veces que las sombras mate, digamos, económicas, tienden a parchear o a no pigmentar nada, es como, o parchean si pigmentan mucho o no pigmentan nada, y estas, la verdad, es que no parchean absolutamente nada, como os digo, cosa que me ha gustado muchísimo, y bueno, por lo demás, la verdad, es que estoy bastante contenta con ellas. El tema de la selección de colores, que es algo que hemos comentado bastante por redes estos días, desde que me llegaron y demás. Sinceramente, a mí se me queda muy corta la selección de colores de los mate, solo estos nueve, se me queda muy corto a la hora de hacer maquillajes variados. Falta un beige mate, of course, falta un negro, que muchos me lo habéis dicho, yo no soy fanática de los negros, pero bueno, puede faltar. A mí me falta muchísimo un marrón oscuro mate, me parece que falta muchísimo, un morado oscuro mate hubiera sido ideal también, sobre todo teniendo en cuenta la selección general de colores, que hay mucho rosita, morado y demás, me parece que debería haber estado, pero yo luego he caído en una cosa, y es que esos colores que echamos en falta en los mate de las sombras individuales de Corazona, están en las paletas de Corazona. Tanto en la paleta de Tri, como en la de Miriam, están esos colores que yo he hecho en falta en esta paleta, en esta selección, mejor dicho. Están los beige mate, están negros, están marrones, está morado oscuro, está verde oscuro, pero están en las paletas, y creo que lo que han querido es no chafar o repetir colores que estén en las paletas, es como en plan, si en la paleta ya hay un marrón oscuro mate, ahora lo sacamos también individual, bueno, yo creo, 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 eh, nadie me ha dicho absolutamente nada, creo que por eso la selección de colores es esta, y todos esos colores que echamos en falta no están, porque ya están en las paletas. Igualmente, quién sabe, a lo mejor hay una nueva remesa, sacan más tonos de estas sombras, y aparecen esos tonos que nos faltan. Vamos a empezar con los swatches, esta de aquí es Simply, una sombra en un tono marrón muy claro, con un puntito bastante anaranjado, espero que se pueda apreciar bien, porque se me pierde un poquito en la piel. Es un tono que me parece ideal para transición en pieles claras, y también para ayudar a difuminar transiciones un poquito más subidas, como para hacer el borde del difuminado de una transición un poquito más oscura. Es súper suave, pigmenta muy bien, muy bien, se trabaja genial, y es muy bonita. El tono Macchiato, sin duda un tono café con leche, no puede tener mejor nombre, la verdad es que sí, un tono marroncito, medio pero tirando a claro, así lo veo yo. Es un tono muy básico, la verdad, muy básico, pero bastante imprescindible, a mi parecer. Pigmenta bastante bien, quizás sea un pelín más tizosa que la anterior, la anterior me parece un poquito más suavita, cremosita, pero bueno, va estupendamente. El tono Inmaterial, este tono es como un tono rojizo, amarronado, no sabría muy bien cómo describirlo, esa es la verdad. Aquí lo podéis ver, tengo que decir que es uno de los que peorcillo pigmenta, dentro de que no es horrible para nada, pero sí es cierto que pigmentan menos que otras de las mate, y que al trabajarla hay que aplicar alguna que otra capa para que el color quede más opaco. Esa es la verdad, pero el color me parece muy chulo y diferente, es como un tono vino claro, no sé muy bien cómo describirlo, pero de verdad que es muy chulo. El tono Lemon es un amarillo, 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 canario, para mí es la que peor pigmenta de todas las mate, yo entiendo que es por el tono, sinceramente sé que es por el tono, encontrar un amarillo mate que pigmente brutal, es complicado, de verdad, es complicado, pero sí es cierto que es eso, es la menos opaca de todas. Sunset, este naranjita, un pelín como un pelín mostaza, pero muy poquito, me encanta para transiciones este color, la verdad es que sí, ahí lo podéis ver, pigmenta mejor que el amarillo, no es tampoco la más pigmentada, pero pigmenta bien, y como os digo, para transiciones queda preciosa y funciona fenomenal. Y esta es Marrakech, un tono naranja potentísimo, rollo butano, que la verdad es que pigmenta súper bien, como podéis ver, pigmenta muy muy bien y me parece preciosa, de verdad, me parece un naranja espectacular. Este de aquí es el tono Sahara, es un tono naranja pero mucho más oscuro, así como un naranja tostado, diría yo, la verdad es que es muy bonita, me parece muy bonita, pigmenta muy bien, no es la más pigmentada tampoco, no es una pigmentación que digas, wow, es espectacular, me he quedado loca, no es eso, pero pigmenta muy bien, se trabaja muy bien y me parece un color con un puntito muy especial. Este de aquí es el tono Seduction, es un tono como entre rojo y rosa, así tipo fresón, o yo al menos lo veo así, aquí podéis verlo, pigmenta muy bien también, muy bien, la verdad es que sí, y más siendo un color de este tipo, que no creáis que tiene que ser fácil conseguirlo, porque un rojo así saturado es complicadillo, en mate es que hay muchos tonos que sé que son difíciles de conseguir, y más cruelty free. Y el último de los mate es este tono Rivera, que ya como su nombre un poco nos dice, tiene color de vino, es así como un rosa, rojizo, un poco morado, ahí lo tenéis, me parece preciosísimo, la verdad es que estos tres me parecen espectaculares, pigmenta súper bien también, y de verdad, que yo creo que están muy bien en general las sombras mate de Corazona. Lo que os decía hace un segundo, realmente en términos generales, me parece que las sombras mate están estupendamente bien, es lo que os digo, quizá no sean los mates más potentes en cuanto a pigmentación que he visto nunca, pero me parece que están estupendos, y lo mejor es el resultado que dan, porque se trabajan estupendamente bien, los colores quedan bien, hay alguno que hay que aplicar un poquito más, y esas cosas, pero bueno, no me parece nada decir, jolín, estas sombras no hay por dónde escogerlas, no sé, que sabéis que a veces hay sombras que es como pones, difuminas y se han ido, pones, difuminas y se han ido, o aplicas, difuminas y todo acaba siendo el mismo color, y esas cosas, y para nada, de verdad, para nada, la verdad es que me parece que están muy bien, muy bien, y lo mejor es su precio, que es de 1,99€ cada una. Voy a pasar ahora a la textura satinada, o al menos así la denomino yo, porque creo que desde la marca no han puesto un nombre a esta textura, pero bueno, vamos a llamarlas satinadas por generalizar, que bueno, dentro de ella veréis que hay como dos tipos diferentes, son 22 tonos, aquí está el verdadero grueso de las nuevas sombras de Corazona, 22 tonos, como veis, bastante variados, bastante variados, y como os digo, dentro de ellas tenemos como satinadas normales, y satinadas con destellos, purpurinas y demás, tenemos como esos dos juegos. Bueno, son unas sombras, sinceramente, súper cremosas al tacto, súper cremosas, bueno, tanto al tacto como en la aplicación, son muy suaves de trabajar, pigmentan súper bien, pero súper, súper bien, de verdad que sí pigmentan muchísimo estas sombras, no son nada tizosas, apenas tienen caída para nada, mucha menos que las mate, muchísima menos, y ya os decía que las mate tenía muy poquita, pues de verdad que estas no tienen prácticamente nada de caída, y a la hora de aplicarlas realmente no veo ningún problema, es decir, se pueden utilizar en seco, cogiendo con el pincel y directamente al párpado, o humedeciendo un poquito, por si queréis dar un poquito más de intensidad, o retocar un poquito y esas cosas, podéis humedecerlas sin problema. No humedezcáis las mate, no, se hace parche, ¿vale? Las sombras mate no hay que humedecerlas. Igualmente, para quien no lo sepa que sea más nuevo en este mundillo, cuando hablamos de humedecer, los pasos son, pincel, cogemos la sombra, y entonces humedecemos el pincel. No humedezcáis la sombra que os la cargáis, ¿vale? Se crea como una película en la sombra seca, y luego de ahí no pigmenta nada. Cuidadito con eso. Y bueno, vamos al lío, que aquí hay muchas sombritas que ver, y la primera que os enseño de las satinadas, es esta de aquí, que se llama Viznaga. Sinceramente, es la que menos me gusta de todas las nuevas sombras de Corazona, básicamente porque es un blanco satinado. La verdad es que yo la miro, y no la veo blanco nuclear, pero como veis, cuando le da la luz, refleja un montón, porque la verdad es que las sombras tienen un brillo preciosísimo, pero la veo blanca, y es que yo es que el blanco ilisado no lo uso para nada. Bueno, el blanco en general, ni ilisado ni mate. Entonces, sinceramente, a mí no me gusta porque no la voy a usar, no porque no sea bonita. Esta de aquí es el tono Bright, esta sí me gusta muchísimo, es un tono, como podéis ver, como dorado claro, con una luz preciosa, me parece preciosísima, para dar luminosidad, para aplicar en todo el párpado, y marcar el final, haciendo un párpado con mucha luz, para el lagrimal, para iluminador en el rostro, si queréis también, es preciosa, de verdad, me gusta un montón. Esta de aquí es Interestelar, es una sombra parecida a la anterior, pero con un punto como más rosado, y un poquito más duocromo, creo que se puede ver. Es muy bonita, de verdad, muy bonita. Además, esta tiene unos pequeños destellos, ¿vale? Unas pequeñas purpurinas, unos pequeños destellitos, y bueno, la hacen ser diferente, aunque, como veis, están dentro de una misma gama. Siguiendo un poquito el estilo, de las sombras anteriores, tenemos esta de aquí, que se llama Golden Hour, es un tono dorado claro, con una luz espectacular, de verdad, esta sombra me parece una preciosidad, de las imprescindibles de la gama, sin ninguna duda, para mí, es como perfecta, es el dorado natural, luminoso perfecto, de verdad, así os lo digo. De hecho, esta, aparte de como sombra de ojos, también la he probado como iluminador, como os decía, con la otra, que también se puede utilizar como iluminador, pues esta también, y esta queda ideal como iluminador, es como un iluminador súper sutil, súper natural, pero con un halo precioso, y de verdad, me encanta esta sombra, me encanta. Esta de aquí, que se llama Antártica, es una de las sombras más especiales, de estas satinadas, me parece una preciosidad, es una mezcla como entre gris, plata, con un fondo morado, y reflejos dorados, así, todo eso, miradla, ahí la podéis ver, yo espero de verdad, que se pueda apreciar, porque es que es una preciosidad, cuando la quitamos de la luz, tiene un fondo tirando como a morado, liláceo, y luego cuando le da la luz, es como un reflejo dorado, precioso, y ese gris en el medio, no sé, me parece preciosa, diferente, especial, me encanta, de verdad, me encanta. Petricor, o Petricor, no sé muy bien dónde poner el acento, es esta sombra de aquí, es un tono topo, bastante claro, es esa mezcla entre marrón, grisáceo, con un puntito morado también, ahí la podéis ver, la tercera de aquí, es una sombra un poquito más clásica, por decirlo de alguna manera, pero es una sombra de esas, que nunca falla, es decir, tú te haces un ahumadito ligero, con esta sombra, y es que es monísima, le queda bien a todo el mundo, y combina con todo, con cualquier color de labial, no sé, es una sombra de esas básicas, que de verdad, hay que tener, por decirlo de alguna manera. Vamos ahora, a por tonos un poquito más cálidos, y comienzo con esta de aquí, que se llama Fisalis, esta sombra me enamoró, en cuanto la vi por primera vez, en las redes sociales, de Corazona y Maquillalia, es un naranja, con un reflejo dorado precioso, es un poquito duocromo, aquí podéis verla, es preciosísima, de verdad, preciosísima, me encanta, sabéis que es una loca de los naranjas, así que, me encanta mucho. Otra con un puntito duocromo, es esta de aquí, que se llama Etérea, es un rosa con reflejo dorado, también, súper bonita, mirad qué bonita es, de verdad, me parece súper, súper, súper bonita, y muy pigmentada, realmente, no estoy comentando, comentando nada, del tema de la pigmentación, de estas sombras, porque creo que es más, que evidente, todas pigmentan, súper bien, de verdad, súper bien, ya os lo decía al principio. Y esta es Nougat, esta sombra es espectacular, de verdad, todas son súper cremosas, todas, pero esta es, un plus, extra de cremosidad, es brutal, es un tono, bueno, como marrón dorado, es que todo el reflejo, toda la luz, incide en el dorado, pero tiene un fondo así amarronado, es un poco bronce, no sabría muy bien, cómo deciros, creo que se puede ver, lo espectacular que es, de verdad, es una preciosidad de sombra, o sea, una absoluta preciosidad, me flipa. Esta es Supernova, una sombra bastante más llamativa, bastante diferente, es un tono rosa, con el reflejo en tono como azulado, morado, ahí creo que la podéis ver, me encanta el reflejo que tiene, aunque siendo sincera, el color de fondo, es como un poco guau, demasiado, pero cuando da la luz, y se ve ese reflejo, como os digo, morado, azulado, me parece una preciosidad. París, es otra de esas sombras, es que tiene un punto extra, de cremosidad, es un tono, como rojizo, rosado, es absolutamente brutal, es como súper bonita, es como un tono metalizado, es como súper bonita, no, es súper bonita, es un tono así, tipo, más metalizado, por decirlo de alguna manera, me parece espectacular, cuando la quitamos de la luz, como veis, tiene un fondo bastante más oscuro, pero luego, con el reflejo, se puede ver todo el color, y de verdad, que es una pasada. Y en ese estilo, tenemos esta otra de aquí, que se llama Kerit, es un tono mucho más rojizo, que la anterior, pero también tiene ese punto metalizado, y ese fondo así, más oscurín, y bueno, de verdad, qué bonita, o sea, esta sombra es preciosa, te haces un ahumado, con esta sombra roja, bueno, a las personas que como yo, tengamos los ojos tirando a verdes, y demás, te haces un ahumado, con esta sombra, y los ojos se te ven a un kilómetro, en serio, es una pasada de preciosa, una pasada. Continúo con los dos tonos verdes, que encontramos dentro de las satinadas, y que me encantan muchísimo los dos, este es el tono Heisenberg, es un tono como verde oliva, así un poco dorado, es absolutamente preciosa, de verdad, me parece que tiene una luz, muy, muy, muy bonita, muy bonita, me encanta este tipo de tonos, porque da mucha luminosidad al párpado, y además, combinan muy bien con otros tonos de sombras, con morados, con naranjas, con marrones, bueno, se le puede sacar un montón de partido, y este otro verde, es el tono Medusa, es un tono verde más tipo militar, más oscuro, más profundo, me parece preciosísimo también, mirad que bien combinan ambas, o sea, son dos colores preciosos, de verdad, preciosos, además, yo soy un amante del verde militar, me parece que es un color que favorece muchísimo, tanto en ropa, como en maquillaje, no sé, me parece un color súper favorecedor, y es que son súper bonitas las dos, las dos, esta de aquí, es un tono un poquito más básico, es el tono Abu Dhabi, es un tono marroncito, satinado, yo diría medio, incluso tiene un puntito un poco cálido, a mi parecer, así como, ay, no diría anaranjado, porque anaranjado no es, pero no la veo grisácea, demasiado oscura, sino que tiene un puntito así cálido, y bueno, es muy bonita, y combina muy bien también con las anteriores, es que, un tipo de tono como Abu Dhabi, realmente es un básico a tener, porque combina también con un montón, un montón, un montón de tonos. Os enseño ahora las tres más azules, y bueno, comienzo por esta que se llama Waterfall, es un tono azul impresionante, es como un azul oceánico, o al menos yo lo veo así, tiene unos ligeros destellos también en azul, es uno de esos tonos que puede que alguno de vosotros me digáis, Laura, yo lo veo verde, para mí es azul, pero entiendo que haya gente que le llame verde a este tono, ¿vale? Es preciosísima, mirad qué intensidad, es una pasada, en serio, me repito un montón, pero es que de verdad, lo estáis viendo, lo estáis viendo. Deep Ocean, es como la versión más profunda y oscura, de la sombra anterior, aquí podéis verlas juntas, es una pasada también, de verdad, realmente creo que tiene un nombre muy acertado, porque también es un azul océano, este es océano de día y océano de noche, son una pasada, de verdad, son una pasada. Y este es el azul, el azul con mayúsculas de la colección, es un azul clean satinado absolutamente precioso, o sea, cuando ves todas las sombras, es difícil que no se te vayan los ojos a él, aunque no te gusten mucho los azules, cosa que no es mi caso, a mí me gustan mucho, porque es que es impresionante, y es que mirad qué intensidad, de verdad, brutal, en serio, brutal, son preciosas. Y vamos ahora a por la sección de moradas, comienzo con Unicorn Tears, es una sombra con un reflejo unicornio, espectacular, es un tono lila suave, yo lo llamaría así, pero con un reflejo y unos destellitos rosados, preciosísimos, de verdad, preciosísimos. El tono Crush, es una sombra más de tipo duocromo, tiene un fondo morado, más medio, un poquito más subido que el anterior, pero reflejos en tono azulado, verdoso, es súper bonita, mirad ahí con la luz, cómo se ve el verdoso, y cuando la quitamos, veis el color morado más oscurito, es súper bonita, de verdad, súper bonita. Esta absoluta preciosidad, porque de verdad me tiene enamorada, es el tono Serendipity, es un tono morado, satinado con reflejitos como plata, es preciosa, me parece preciosísima, ya sabéis que yo, los morados me pierden, realmente los colores que más me pierden, siempre son los morados y los verdes, eso es así, y bueno, me parece una monada, de verdad, una monada. Y esta de aquí, la última ya, es Volcano, es la sombra más oscura, de todas, de las 40 sombras, es un tono como morado, un poco, diría topo, con un punto topo, pero es más morada que otra cosa, me parece preciosa, tiene una intensidad brutal, de verdad, brutal, y bueno, es que es impresionante, un ahumado, solo con esta, es una pasada también, me encanta. Y bueno, una vez vistas todas las sombras satinadas, ¿qué me decís? A mí me parecen espectaculares, o sea, quitando el tono que no me gusta mucho, que es verdad que no, no me gusta, es que el resto, me parecen preciosas, todas, o sea, todas, hay algunas que me maravillan, más que otras, pero, todas me parecen preciosísimas, de verdad, preciosísimas, y de buena calidad, y con buenísima pigmentación, y lo bien que quedan en el párpado, lo bien que se trabajan, lo intensas que se ven, de verdad, brutales, o sea, estas les han salido increíbles, de verdad, increíbles, y al igual que las anteriores, tienen un precio de 1,99€ cada una, que me parece, chapo, de verdad, brutal, relación calidad-precio, maravillosa, y la tercera y última textura, es la Diamond, o Diamond Edition, son estas 9 sombras de aquí, en esta ocasión, también hay 9 tonos, como pasaba con las mate, y bueno, se caracterizan así, en líneas generales, por ser unas sombras, muy cremosas, muy muy cremosas al tacto, recordemos que son todas sombras en polvo, vale, pero bueno, cremosas, entendéis, que son muy suaves, muy cremositas, y que tienen reflejos, y glitter, como multidimensional, en plan, con muchos tonos, reflejos y demás, pero es que, dentro de las 9 sombras, Diamond, encontramos dos texturas diferentes, por un lado, tenemos las que yo llamaría, Diamond, que son las que son, ese rollo un poco, translúcido, un poco que se puede utilizar, a modo de top coat, si se quiere, que tienen un montón de glitter, un montón de reflejos, esas, y por otro lado, unas sombras más de tipo satinado, como las que veíamos antes, en que se diferencian, las satinadas Diamond, de las satinadas normales, en que las Diamond, tienen una textura, como más cremosa, lo que decía antes, como más fluida, más, no sé, recuerdo un poco, como una, a un acabado, de sombra líquida, vale, son sombras en polvo, lo vuelvo a decir, pero tienen ese acabado, un poco más, de sombra líquida, yo espero que más o menos, me entendáis, personalmente, en cuanto a mi experiencia, con estas sombras, tengo que deciros, que me parecen espectaculares, espectaculares, son preciosísimas, y de una calidad brutal, con respecto a las satinadas, a la hora de aplicarlas, podéis aplicarlas, como os decía, de las anteriores, en seco, completamente, con el pincel, quedan perfectas, preciosas, súper intensas, y si queréis, añadir un extra de intensidad, podéis humedecer el pincel, sin ningún tipo de problema, como os decía antes, y por otro lado, las que yo llamo, Diamond Diamond, esas sombras, sí que hay que, trabajarlas, un poquito más, hago mucho el tema, de las comillas, pero es para que me entendáis, porque son de tipo, brilli brilli, del que se esparce, justo precisamente, hablábamos un poquito, de esto, en mi vídeo anterior, en el review más look, de la nueva paleta, de Urban Decay, pues bueno, son un poquito, de ese rollo, vale, para que lo tengáis, un poquito en mente, es decir, las sombras son preciosas, pigmentan súper bien, tienen unos reflejos increíbles, pero el brillito, tiende a esparcirse, así que, estas, sí o sí, recomiendo, utilizarlas humedeciendo, o si queréis, aplicando una prebase, adhesiva, para que se adhieran bien, cojan mayor intensidad, y nos aseguremos, al 100%, de que no nos van a caer chispitas, durante el día, comienzo enseñándoos, las Diamond Satinadas, vamos a llamarlas así, este es el tono ámbar, no puede ser más divina, de verdad, es un dorado preciosísimo, un dorado con un punto anaranjado, ámbar, ahí, va bien el nombre, la verdad, es una pasada, de verdad, es preciosa, y como veis, es que la intensidad, del brillo, del color, de todo, es espectacular, este verde tan bonito, de aquí, se llama Jade, es un verde, con un reflejo dorado, más que evidente, aquí podéis verla, es súper bonita, pero sinceramente, me parece más buena, con respecto a textura, de intensidad, de brillo y demás, ámbar, me parece que tiene una, mejor textura, más cremosa, Jade, se me queda un poquito corta, para ser Diamond, creo que podría estar más bien, en la parte de satinadas, esa es mi opinión, pero es preciosísima, preciosísima, el tono esmeralda, es un tono, verde azulado, es absolutamente preciosa, de verdad, pero preciosa, ahí la podéis ver, me encanta, me parece un color, súper bonito, de verdad, súper bonito, tiene unos reflejos dorados, es preciosa, muy, 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 muy preciosa, y el último tono, de estas Diamond satinadas, es charoite, o caroite, es un tono, morado, intensísimo, es preciosa, de verdad, preciosa, mirad por ejemplo, cómo combina con esta, me parece preciosísima, este morado, lo estoy utilizando un montón, un montón, me encanta, es que ya sabéis que a mí, ya me repito otra vez, pero me pirran los morados, y bueno, aquí tenéis las cuatro, para que las podáis ver, y sinceramente, creo que así es donde más se aprecia, que el tono Jade, lo que os decía, se queda un poco apagado, al lado de las otras, y me llama la atención, de verdad, porque es un color súper bonito, pero es que la intensidad, de el reflejo, de las otras tres, es mucho más potente, vamos ahora sí, a por las Diamond Diamond, este es el tono Crystal, que puede parecer, un blanco satinado, pero no, 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 mirad, qué pasada, tiene un reflejo verdoso, como dorado, preciosísimo, verdoso dorado, es como verdoso, y también dorado a la vez, es todo, me la acerco para verla, pero de verdad, es que es increíble, esta es tipo, más tipo Top Coat, por decirlo de alguna manera, porque, ya podéis ver, que cuando la quitamos de la luz, prácticamente desaparece, toda su magia, reside en el reflejo, sin ninguna duda, esta es Amethyst, esta tiene ya un poquito más de color, ahí creo que podéis ver, que tiene un fondito, como rosado, liláceo, y luego todo el reflejo, así también verdosito, como la anterior, ahí podéis verla, es súper bonita, súper bonita, me parece una sombra muy especial, y la podéis utilizar así sola, la podéis utilizar sobre una base morada, por ejemplo, esto es cuestión de jugar, de divertirse, y de probar, esta sombra me parece, increíble, es el tono Berilo, tiene un fondo, como entre naranja y rosado, y reflejos en dorado, rosado, bueno, es que es preciosa, de verdad, yo espero que la podéis ver bien, porque es que de verdad, es preciosa, es que estas sombras, hay que moverlas mucho, para verlas bien, pero de verdad que, una pasada, esta es Quartz, tira más a morado, ya como podéis ver, el fondo es mucho más morado, y tiene reflejitos, en tono como plata, azul, preciosa, de verdad, que luz, es que es súper bonita, súper, súper, súper bonita, y la última, es el tono Opalo, esta tiene un fondo, como morado, también, pero ya mucho más oscuro, incluso como con un puntito, más grisáceo, o azulado, diría yo, y los reflejos, son completamente azulados, aquí la podéis ver, veis como, aún siendo ambas con un fondo moradito, no tienen nada que ver, nada que ver, que bonitas, y bueno, vistas todas las sombritas, de la gama Diamond, personalmente, me parecen increíbles, realmente increíbles, las solos satinadas, son preciosísimas, y quitando Jade, que ya os digo, me deja un poquito plof, porque además, había oído, que era como, wow, como súper, brillo, líquido, tal, no sé qué, es como que cuando swatcheas las otras, o ves las otras en acciones, como Jade, se te queda un poquito corta, pero aún así, me parece preciosa, y me encanta, y funciona muy bien, y todo, pero ya os digo, al lado de las otras, se queda un poquito corta, y luego, con respecto a las Diamond brillantes, me parecen espectaculares, me parece que, para quien esté buscando sombras de este estilo, sombras especiales, para dar toques, para hacer cosas diferentes, más low cost, no las va a encontrar, no las va a encontrar, porque bueno, las Diamond tienen un precio un poquito superior a las anteriores, estas cuestan 2,99 cada una, pero aún así, me parece que tienen un precio increíble, para la calidad, es que, de verdad, la relación calidad-precio es espectacular, o sea, en general, en general, de verdad que sí, y bueno, es que son súper especiales, esto en low cost, no lo encuentras, en resumen, recomiendo estas sombras de corazón, por supuesto que sí, con los ojos cerrados, de verdad, me parecen unas sombras buenísimas, buenísimas, para mí, la gran maravilla, son las satinadas, y las Diamond, de verdad, las mate, no están nada mal, no están nada mal, pero es que, sinceramente, las satinadas, y las Diamond, a mí me han conquistado, totalmente, totalmente, y de verdad, os recomiendo mucho todas, ya depende de vuestro gusto, con respecto a tonos, y todas esas cosas, y bueno, más adelante, os haré si queréis un videito, con mis súper favoritas, o las que más recomiendo, o las que yo vería, como imprescindibles, aunque creo que ya, escuchándome en este vídeo, podéis deducir, cuáles así, más o menos son, y bueno, ya para terminar, comentaros el tema, de las paletas, vale, que supongo que me las habréis, estado viendo, han salido, junto a estas sombras, dos paletas vacías, para hacerte tú, tus propias paletas, con las sombras de Corazona, y tenemos estos dos modelos, por un lado, el modelo de nueve sombras, que es este de aquí, cuadradito, donde caben, nueve sombras, perfectamente, son paletas, que vienen con una plancha, de, imán, entonces, lo que pongas encima, que sea de hierro, se va a adherir, sin ningún problema, vale, no se caen, nada por el estilo, no hay que ponerles nada, las sombras, se pegan solitas, y por otro lado, tenemos la grande, en la que caben, 28 sombras, vale, son exactamente iguales, simplemente cambia el tamaño, pero el diseño, es exactamente el mismo, que me parece muy chulo, la verdad, muy chulo, pone Corazona, por ahí, y así como las franjas, de los colores, y esas cosas, no sé, me parecen, muy bonitas, ah, y los precios, que se me olvidaban, por un lado, la de 9, cuesta 5 euros, con 99, y la de 28, 9 euros, con 99, me parece, que tienen un precio, buenísimo, porque, por ejemplo, las Z Palette, que yo son las que, casi siempre utilizo, cuestan, más o menos, el doble, un poco más, de hecho, del doble, así que, por este precio, las de Corazona, están genial, y es que son, exactamente iguales, y bueno chiquis, pues hasta aquí, el vídeo de hoy, este vídeo, enseñándoos, todas las nuevas sombras individuales, de Corazona, espero que os haya gustado, y sobre todo, que os haya servido, para conocerlas un poquito más, ver todos los colores, todos los swatches, y tomar vuestra decisión, de si queréis comprarlas, o no, contadme abajo, que sé que muchos habéis pecado ya, si habéis pecado, que os han parecido, si estáis de acuerdo conmigo, si no, lo que vosotros queréis, como siempre, abajo en los comentarios, me lo dejáis, y yo abajo, en la cajita de información, como siempre también, os dejo pues, información de interés, ya lo sabéis, link a donde comprar, mis links a redes sociales, para seguirme si os apetece, lo que llevo, todas esas cosas, abajo lo tenéis, así que no olvidéis, echar un vistacito, tampoco os olvidéis, de suscribiros al canal, para no perderos, absolutamente nada, y dejadme, vuestro like, muchísimas gracias a todos, por estar por aquí, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada, en un nuevo vídeo, un besazo, enorme a todos, chao,